Música Música Seguimos, seguimos Seguimos un poquito por favor, seguimos Música Música ¿Puedo ir adelante? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos a avanzar, señores! Aquí los sirios hay que poderlo todo avanzando Todo el mundo delante de los sirios Viste a poco, nos colocamos adelante ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, seguimos, por favor! ¡Seguimos, por favor! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga, por favor! ¡Vamos aquí ya, eh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Por grados, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Gracias.